Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas por los que saben. Hoy comparte con nosotros el director de un holding de empresas creativas. Conoceremos sobre sus inicios y la contribución del grupo a la industria creativa nacional. A continuación te mostramos solo un breve material con la trayectoria del invitado de hoy. Rodrigo Waverlen es fundador de ICOM, Oniria, Brandon, Viento Sur, Koga, Mute, Betacars y Arca Latam. Es miembro de los consejos consultivos de UNICEF, Teletón, Sistema B Paraguay y Sonidos de la Tierra. Además, integra el Equipo Nacional de Estrategia País con carácter ad honorem. Fue socio fundador y presidente del Círculo de Creativos del Paraguay, presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, impulsor de la Federación de Industrias Creativas, socio fundador de la Asociación de Emprendedores y de la Red de Inversión Ángel del Paraguay. Se desempeña en la actualidad como director de ICOM, una plataforma de empresas de economía creativa que impulsa, potencia y desarrolla patrimonio intangible para organizaciones. Las empresas de la red ICOM constituyen uno de los clúster creativos más premiados de Paraguay, tanto en galardones nacionales como internacionales, entre ellos el Festival de Canes. Quédate con nosotros, volvemos después de la pausa aquí en Entrevistas por los que saben. Ya nos acompaña Rodrigo Waverle, director de ICOM. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por estar aquí en Entrevistas por los que saben. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un gusto poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia y los seguidores un poco de la historia de lo que es ICOM, el grupo y cómo nació y todo lo que surja en la entrevista. Encantado de poder compartirla con ustedes. Rodrigo, ¿nos puedes comentar justamente desde qué año comenzaron a crear ICOM? Ciertamente venís también de la industria publicitaria, de fundar diferentes agencias, pero ¿cómo surgió este holding? Te contaría primero desde el inicio. Nosotros arrancamos esto hace 22 años, en el año 2000, con Camilo Guanes y con Laucha Arce, un pequeño estudio de diseño. Éramos muy jóvenes en esa época, pero nos tocó arrancar un pequeño emprendimiento de garage, como decimos siempre, que fue un estudio de diseño. Ese estudio de diseño fue la base de todo. Ahí se conformó Oniria, que es la empresa más importante del grupo y la cual tiene ya más de 20 años en el mercado hoy. Con los años la empresa fue creciendo, fuimos ganando nuevos clientes. Una cosa llevó a la otra, realmente fue mucho trabajo duro y una búsqueda incansable por un producto creativo con un estándar alto. A nosotros nos toca llegar en un momento de la industria en donde antes el negocio estaba basado más o basado sobre la venta de medios. A nosotros nos toca entrar a un mercado y comenzar a vender creatividad, vender ideas. Y eso fue todo un desafío, porque era nuevo en la industria todo ese campo. Y tuvimos que aprender mucho por el camino. La empresa fue creciendo, se fue consolidando. Y con el tiempo nos descubrimos más emprendedores que publicistas. Y comenzamos a ver otras oportunidades de otras empresas de sectores creativos. Y así fundamos Brandom. Años después fundamos una empresa de PR que se llama Viento Sur. Y así otras empresas que también quedaron en el camino. Emprender tiene que ver no con una fórmula de éxito asegurada, sino con animarse a salir y probar. Pero yo sé que las cosas no funcionan. Pero bueno, el grupo fue creciendo, se fue consolidando. También nos fuimos metiendo en otras industrias. Con los años vino Koga, que Koga es una incubadora y una aceleradora trabajando muy de cerca con el mundo del emprendimiento. Y con el tiempo, cuando fue creciendo el grupo, fuimos identificando el desafío que implicaba tener varias empresas con distintas culturas, con distintos sistemas administrativos, con distintos sistemas de gobernanza. Y realmente en algún momento se volvió inviable. Entonces ahí comenzamos a analizar la figura del grupo. Icon nace hace siete años, que comenzamos a darle forma al grupo. En principio nace como una red, pero hoy estamos parados sobre el modelo holding. Icon es propietaria de un grupo de empresas que son parte del grupo. Y básicamente Icon lo que nos dio es una plataforma empresarial que nos permitió transicionar a un nuevo estadio como organizaciones. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con un estado de madurez tanto de los socios como del propio emprendimiento. Entonces hoy Icon básicamente es una plataforma de economías creativas donde tenemos centralizado todo lo que es principalmente el área de negocios, el área administrativa, pero también tenemos ahí centralizado el área de talento, el área de comunicación, el área de tecnología. Y la idea es que Icon sea un portaaviones, una plataforma para estas empresas y que estas empresas cada vez puedan ser mucho más afiladas en su core business, ya sea creatividad publicitaria, ya sea PR, ya sea diseño, que podamos como especializarnos mucho más desde las empresas en esas áreas, teniendo un soporte empresarial, un soporte de gestión mucho más robusto, mucho más sólido. Así que bueno, el año pasado terminamos un poco toda esta parte del proceso, que fue un proceso súper largo, a veces cuesta muchísimo encarar estos procesos desde dentro de las empresas, pero bueno, lo hicimos y bueno, con excelentes resultados por suerte y con una proyección también de crecimiento súper interesante para los próximos años que se vienen. ¿Cuál es el factor común también, digamos, que nuclea a todas las empresas que forman parte de Icon? Si bien cada una, así como estás indicando, tiene su especialidad y van profesionalizándose incluso más. ¿Cuál es, digamos, el factor diferencial, verdad, de formar parte también de Icon? Bueno, uno de ellos te diría que es el rubro de las economías creativas. Nosotros venimos de una economía intangible, ese es nuestro negocio, es un negocio que tiene un altísimo crecimiento en los últimos años y una proyección de crecimiento increíble para el futuro. Hoy en día el rubro de videojuegos, el rubro de contenidos, películas, series, producción de contenidos en general es enorme, el techo es gigante, una industria que tiene una facilidad de exportación muy interesante porque tenemos un producto que no necesita container, no necesita aduanas, nuestros productos viajan a través de la cultura, viajan a través de las redes, viajan a través de la gente. Entonces, realmente es un producto que puede trascender fronteras. Paraguay es un lugar fabuloso, va a producir contenido para el mundo, por un montón de ventajas a nivel de costos, impuestos, logística. Entonces es un rubro súper interesante. Te diría que una de las primeras características de las empresas del grupo es que su negocio principal está basado sobre la creación, ya sea en distintas áreas del diseño, de eventos, de publicidad. Esa sería la primera. Y a nivel de propuesta de valor, desde el grupo impulsamos muchísimo un producto de calidad superior a nivel creativo. Realmente en todos los socios hay una búsqueda incansable y una intransigencia con la calidad de las ideas. Creo que eso también es parte un poco del ADN del grupo y de las empresas que forman parte del grupo. Justamente, si podrías hacer también un análisis de cómo fue la publicidad, la industria creativa en los comienzos y ahora. ¿Cuál es el valor diferencial justamente de la actualidad y qué hace también a las empresas que se destaquen en esta propuesta de valor también que estás comentando? Bueno, la industria creativa suma valor a cualquier industria tradicional. Uno puede comprar una, a mí me gusta mucho mencionar esto porque es un caso muy tangible, uno puede comprar una remera de algodón por 2 dólares, pero uno puede comprar una remera de algodón muy similar en confecciones pero con una marca puesta por 200 dólares. Esa diferencia que existe entre un producto y otro es el agregado del valor creativo, es el valor de marca, es el posicionamiento. Y esa es la creación intangible y ese es el aporte intangible que de alguna manera hace las industrias creativas a la industria tradicional, ¿verdad? Y la industria creativa cruza casi todas las industrias. Por otro lado, no podemos dejar de lado el enorme cambio que hubo en la industria publicitaria de comunicación con todo lo que fue el proceso primero de la digitalización de las empresas y por último no es menor el caso de la pandemia que acabamos de atravesar donde eso exigió que nos repensemos en todo sentido desde las organizaciones pero también en cómo comercializamos nuestros productos, cómo vendemos los canales digitales. Hoy en día ya no hay una tensión de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy la gente escribe a las 10 de la noche un mensaje en redes sociales y quiere tener una respuesta con el precio. Entonces, realmente fue terrible y enorme el cambio que tuvimos pero también eso trajo tremendas oportunidades para democratizar el mercado en muchísimos aspectos y las empresas que están leyendo y que están entendiendo este tipo de cuestiones y que están yendo más rápido a este tipo de sistemas son las que más ventajas están sacando hoy. Así que bueno, un poco el recorrido en esta historia pasamos de una comunicación y una publicidad casi unidireccional donde años atrás emitíamos un mensaje y teníamos un público pasivo que lo escuchaba y lo recepcionaba y su acción era la compra. Hoy en día estamos hablando de una conversación en tiempo real durante todo el tiempo entre consumidores y marcas donde un mensaje vía redes sociales es una interacción importantísima. Entonces, realmente el cambio fue muy disruptivo, muy grande y bueno, la industria publicitaria y la economía creativa de alguna manera creo que es un actor clave en esta transición y en este proceso de cambios, ajustes y adaptaciones a estos nuevos modelos tan presentes ya hoy en día dentro del mercado y de los hábitos de consumo de la gente. No sé, Rodrigo, si podés compartir también con nosotros algunas cifras de esta economía creativa aquí en Paraguay que si bien fue avanzando, así como estás comentando quizás esté un poco relegada también con relación a otros países de la región que incluso tiene una mayor incidencia hasta en su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero ¿por qué no caminar también en esa dirección a modo de afianzar esa contribución, verdad? Ese es un tema importantísimo, un tema clave para la industria al ser una economía emergente y nueva en un país tan tradicional y conservador como el nuestro, donde la mirada está muy puesta incluso yo diría en una cuestión básica de exportación de materia prima ni siquiera en industrialización. Hoy se hace muy difícil desde los organismos del Estado tener una medición así porque todo nuestro rubro entra dentro la bolsa de servicios, pero a nivel de números generales se estima que la economía creativa a nivel mundial hoy representa más del 5% de la economía mundial las tasas de crecimiento a nivel global son enormes recién estamos empezando este camino a nivel país se estima que la publicidad mueve 250 millones de dólares al año en prestación de servicios las economías creativas y ahí metemos la industria de producción audiovisual el cine, el videojuego, la moda, la gastronomía probablemente nos encontramos con un número mucho más superior al que te menciono esos son los datos que manejamos a nivel de mercado hace tiempo venimos trabajando tanto con Hacienda como con el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Federación de Industrias Creativas para visibilizar la línea de impacto de las economías creativas en Paraguay no solamente para visibilizarlo sino porque creemos profundamente que las economías creativas pueden ser una gran apuesta para agregar una nueva economía más sofisticada, más desarrollada al país que a su vez de generar fuentes de ingreso de forma directa como economía tiene un impacto directo en toda la economía tradicional además de ser una oportunidad enorme para todo el bono demográfico de jóvenes que se están formando, cuando hoy tenemos carreras saturadas como derechos, que estamos llenos de abogados hoy existe un mundo de posibilidades en el cine, en los videojuegos en la moda, en el diseño, en la comunicación, en la creatividad para cientos de jóvenes que se pueden formar y que pueden tener un campo enorme de trabajo dentro de las economías creativas que necesitan de talento, esa es la gran apuesta eso es lo que te podría decir en esa línea y también aprovechando a la audiencia una invitación a los jóvenes que están mirando su futuro que están eligiendo carreras que están mirando a dónde proyectarse que miren un poquito más allá de las propuestas tradicionales porque hay todo un mundo de posibilidades y de nuevas economías que además de que necesitan talento y nueva sangre que entre a la industria es una industria muy divertida, muy linda digamos en los resultados, en lo que se logra ¿Algún trabajo, campaña que podrías mencionar que se haya destacado también en los últimos años de alguna de las empresas también que componen Icon? Sí, tenemos muchos años de trabajo con Itaú Itaú es una marca, yo te diría, de las más antiguas digamos en la relación, tenemos cerca de 15 años de trabajo y eso construyó una relación muy linda de trabajo con mucha confianza, creo que con Itaú sobre todo en todo lo que fueron los proyectos culturales todos los proyectos que se hicieron en San Bernardino todo lo que tuvo que ver un poco con mezclar inventores como el caso de Amberé con todos los instrumentos que se hicieron todas las instalaciones y mezclar la cultura y que eso sea un vehículo para recordar la historia recordar nuestras músicas, recordar a nuestros artistas mejorar la ciudad son proyectos que realmente cumplen con tocar todas las aristas que puede, digamos, tocar un proyecto y realmente hay un camino muy lindo un camino que ya tiene, no sé, varias intervenciones en el mundo del arte yo rescataría eso como uno de los proyectos más lindos y más consistentes en lo largo del tiempo también acciones con sonidos de la tierra con el arpa del agua acciones con WWF con Rodolfo Ángel Shey con quien hicimos proyectos de mostrar cómo se puede cocinar un huevo frito en la calle con personales, otra marca también que tenemos años de trabajo y con muchos logros lindos y comerciales que fueron muy famosos y tuvieron mucho impacto hasta hoy en día la gente se acuerda de Juan Saldo comerciales grabados con Toyota que han sido exportados al extranjero realmente hay una historia muy rica 20 años fueron muchas cosas mucho trabajo también con UNICEF en todo lo que es la visibilización de los derechos de la niñez con el partido sin nombre que fue un partido que se narró entre Paraguay y Uruguay pero no se mencionaban los nombres de los jugadores sino se mencionaba el número haciendo alusión con la importancia de la documentación la identificación nacional de los niños porque eso es el primer paso para tener una identidad entonces la publicidad a veces es vista mucho como una herramienta el marketing y la venta comercial y sí, claramente es una herramienta del marketing y la venta comercial pero realmente trasciende si nos animamos trasciende y cruza fronteras realmente también la publicidad termina construyendo cultura termina construyendo ideas y en esa línea también me gustaría porque trabajamos en todos los ámbitos e incluso lindos proyectos que yo rescataría son proyectos en el ámbito político hace 15 años venimos trabajando también en elecciones y en el campo político que también es una forma de incidir desde la creatividad y la comunicación a intentar instalar o hacer llegar a las mejores personas digamos al poder así que también el ámbito político es un ámbito que también trajo muchas satisfacciones y un buen trabajo en los últimos años sí, justamente como mencionabas al inicio que bueno se dieron todos estos cambios también en el comportamiento del consumidor muchas veces guiado también por la tecnología ¿verdad? entonces pero en ese sentido también las marcas hoy apuestan a otro tipo de comunicación así como estabas mencionando recientemente de dejar un mensaje de dejar también una idea ¿verdad? más que nada más a la par de lo que tenga que ver la publicidad así pura y dura como se conocía antes hoy también las marcas apuestan a tener este otro tipo de comunicación en ese sentido sin duda estamos ante un momento que no es menor digamos donde hoy se habla mucho de la economía de la atención hoy tenemos estímulos por todos lados antes teníamos tres cuatro tipos de medios de comunicación hoy recibimos estímulos por todos lados como creció vía pública como creció televisión como creció cable como crecieron las redes sociales hoy pasamos de una pantalla fija familiar a tener unas pantallas personales entonces realmente el cambio fue muy grande y esto hace que hoy recibamos exponencialmente mayor cantidad de estímulos de las que recibíamos al mismo tiempo las personas tienen menos tiempo cada vez se enfocan más a las cosas importantes entonces hoy la competencia por la atención es muy grande si hoy no disrumpimos con ideas creativas frescas relevantes para el consumidor realmente pasamos desapercibidos en la tanda entonces hoy hay una búsqueda de una necesidad yo diría más que búsqueda de creatividad de diferenciación y esa diferenciación viene por lo creativo por los recursos pero también viene por la relevancia con el consumidor y ahí es donde también hoy nace una oportunidad esto lo hablo no tanto comunicacionalmente sino empresarialmente toda una corriente mundial de empresas socialmente responsables o empresas de triple impacto que son empresas donde además del lucro persiguen un impacto positivo en la sociedad en la cultura en el medio ambiente hoy digamos ya como empresarios y como empresas y como organizaciones no podemos estar ajenos de los grandes desafíos globales que estamos pasando y las empresas somos parte de la construcción de la sociedad de la economía y siendo parte de esto deberíamos ser parte no solamente del lucro que generamos como empresarios sino también del impacto positivo que dejamos en la sociedad entonces sí claramente hoy de alguna manera tenemos que ser mucho más relevantes como empresas y esto no lo digo insisto como comunicadores porque esto no se trata de comunicar algo que no es acá hay que ser y parecer ¿verdad? entonces las empresas tienen que volverse más relevantes y con un impacto mucho más positivo en su entorno en estos 20 años y un poco más también de trayectoria Rodrigo justamente fueron evolucionando nos estabas comentando a los inicios de las agencias publicitarias hoy también de este holding de industrias creativas a este holding también se sumó recientemente una consultora uno de los últimos emprendimientos tuyos ¿qué nos podés comentar de Munte? ¿a qué obedece también su creación y cómo trabajan desde la consultora? bueno yo hace algunos años atrás me metí mucho a fortalecer la empresa me metí a a liderar un poco lo que fue el proceso del holding y a mí como les decía yo en algún momento más allá de publicista comunicador me conecto como emprendedor a mí me fascina el mundo de las empresas yo creo en el modelo de empresas y me tocó vivir esa transición y esa evolución de hacer empresa con mi propia empresa y me gusta mucho el servicio también de acompañar a otras empresas en sus procesos de crecimiento y evolución así que hace como 10 años yo me meto un poco a desarrollar el tema de consultorías un poco desde directorios desde mi lugar desde el perfil creativo desde el perfil de innovación hace 7 años siguiendo ese camino tengo la suerte de ir a un programa a California un programa de Singularity University que básicamente ahí es donde me encuentro con un montón de cosas que yo ya las tenía en mi intuición en lo que fue mi carrera en lo que fue mi proceso de hacer empresa pero ahí me encuentro con la teoría digamos con toda esa teoría que habla de los nuevos modelos de empresa las empresas tecnológicas las empresas ágiles los conceptos de prototipado rápido los procesos de creación de un producto mínimo viable pero más de laboratorio no tanto desde el emprendimiento intuición tengo ganas de hacer esto sino como construir empresas con un modelo más científico y ahí es donde vengo y me decido abrir MUT que MUT es básicamente un laboratorio de innovación nos gusta definirlo así MUT tiene dos enfoques de trabajo tiene un enfoque que trabaja con empresas constituidas que tiene que ver más consumarnos con un equipo de gente a las empresas y ayudarles a transicionar en su modelo para llegar a modelos más ágiles más eficientes y que por supuesto impacten en la última línea finalmente uno no invierte en eficiencia y en innovación para ser más innovadores sino en realidad la innovación está puesta para la mejora continua y la mejora continua nos hace hacer mejores empresas entonces esa es una línea de trabajo y la otra línea de trabajo tiene más que ver con algo que le llamamos el builder que es más como una especie de constructora de proyectos en el extranjero se usa mucho el concepto de company builder que son empresas dedicadas a construir empresas entonces ahí lo que estamos haciendo es ayudando a organizaciones a darle mejor forma a sus proyectos a sus incubaciones a sus intraemprendimientos porque creemos también que el futuro es más fácil construirlo desde nuevos proyectos que transformar los proyectos existentes que a veces vienen con una cultura ya pesada ya instalada y que los procesos de transformación son mucho más largos y pesados que diseñar un nuevo proyecto al lado que venga con nuevas características así que esas son las dos líneas de trabajo bueno llevamos ya cuatro o cinco años con ese proyecto acompañando varias empresas importantes del mercado en su proceso de crecimiento entre ellos perfecta hemos trabajado en Casa Módiga con muchas industrias con muchos proyectos nuevos tuvimos la suerte de armar el prototipo de MOVE con el equipo de MOVE que es un equipo fantástico entonces estamos ahí con un grupo de gente que estamos colaborando en esas dos líneas nuestro propósito desde MUTE es moldear organizaciones para el futuro así que es lo que ayudamos a hacer ayudar a transicionar empresas a modelos más ágiles y basados en modelos más exponenciales y escalables diseñar de entrada productos que no se limiten a vender a un mercado local sino que tengan potencial de traspasar fronteras de apalancarse en tecnología y de plantear modelos más ágiles que sean más escalables y en algún momento exponenciales ¿y cómo lo ves desde tu experiencia también en esta consultoría Roderigo el mercado local si bien las empresas hoy ya tienen digamos instalado también este chip de evolución de ir más allá de las fronteras seguramente los emprendedores hoy en día tienen un poco más esa mentalidad pero al decir que trabajan en estas dos aristas ¿cómo son también las organizaciones? ¿verdad? ya tienen digamos aplicadas este tipo de indicadores que desde tu experiencia en el exterior también lo podés hacer ahora a través de la consultora me gusta verlo de manera optimista yo creo que de alguna manera hoy estamos en un mercado muy conservador esto es una característica que cruza al Paraguay ¿verdad? y esto cruza también las empresas yo me acuerdo del porcentaje que si no me equivoco el 80% de las empresas paraguayas son empresas familiares y esas son empresas que de alguna manera tienen ciertas condiciones que son bastante complejas digamos porque imagínense la vida misma lo compleja que es la familia crucenle una empresa a eso y eso son condiciones que de alguna manera determinan en muchos casos hay casos muy saludables de transiciones familiares o empresas lideradas por familias pero hay otros casos que no digamos donde es muy difícil pedirle eficiencia a una empresa cuando la condición es que la propia familia la lidere digamos con todas las complejidades del caso ¿verdad? uno cuando mira la empresa y mira la eficiencia yo creo que también estando en un mercado muy conservador y muy tradicional muchas veces tenemos la idea de que uno como fundador necesariamente tiene que ser el gerente de la empresa pero si uno mira el resultado y uno mira la eficiencia probablemente uno pueda conseguir en el mercado un gerente mucho mejor preparado con mucha mejor energía incluso hasta más económico que uno para que lidere su empresa entonces son pasos empresariales y culturales que hay que ir digamos transicionando ¿verdad? grandes empresas familiares paraguayas vienen trabajando esto hay ejemplos brillantes de esto de ejemplos de transiciones familiares y profesionalizaciones de estructuras pero hay un mercado enorme de posibilidades de empresas que podrían y están digamos iniciando este camino así que eso es un poco una lectura con respecto al tema de la situación en Paraguay y el potencial en este campo Rodrigo ¿qué nos puedes comentar justamente de tu libro Emprende Mejor ¿a qué también cómo surgió digamos la idea de escribir y de trasladar toda esta experiencia y plasmarla en un libro? siempre tuve la idea de escribir a mí me encanta compartir conocimiento hay un cuento que a mí me gusta mucho que lo utilizamos en las charlas de gramo que es digamos si yo tengo una manzana y vos tenés una manzana y nos intercambiamos las manzanas los dos nos quedamos con una manzana cada uno pero si yo tengo una idea y vos tenés una idea y nos compartimos esa idea los dos nos quedamos con dos ideas cada uno y eso es multiplicador yo creo yo tuve la suerte de recibir conocimiento de muchos mentores y mucha gente que me ayudó en la vida de manera genuina y descomprometida y es como que yo sentí la obligación siempre de también compartir mi conocimiento entonces siempre me gustó compartir esto en charlas en universidades con jóvenes y siempre tuve la idea de poder dejar plasmado esto en un libro y bueno el año pasado se dio la oportunidad de escribir el libro Emprende Mejor que tiene que ver con todo esto que acabamos de hablar es el recorrido de una recopilación de las mejores prácticas organizacionales a hoy y esto cambia cada mes pero a este momento digamos es un libro que recopila las mejores herramientas las mejores prácticas de todas estas organizaciones ágiles las organizaciones del futuro las organizaciones digamos que vienen con características nuevas con nuevos sistemas de organización entonces es una recopilación básicamente de eso está preparado para cualquier persona que tenga desde una corporación hasta una persona que tenga una idea y quiera llevarla a cabo el libro es parte de una metodología que se llama Beta que es un sistema de tarjetas que también está disponible para la gente que quiera pasar el proceso para idear su nuevo proyecto o para pasarlo por su empresa existente y básicamente busca impulsar mejores organizaciones así que para mí fue realmente un proceso súper lindo muy enriquecedor muy agotador también fue un año de trabajo de escribir de producir de corregir de corregir el libro pero bueno el libro está disponible hoy en todas las librerías locales en las más importantes también en Amazon tanto en su versión digamos digital para Kindle o como también su versión impresa para los que quieran leer el libro impreso así que les invito a los que quieran y sientan ganas o les llamó la atención parte de lo que hablamos acá o el tema de las empresas del futuro les invito a que lean el libro seguro van a encontrar algo que les pueda servir para su emprendimiento organización agradecemos muchísimo Rodrigo por tu tiempo por recibirnos y por compartir también tu experiencia con nosotros muchísimas gracias a ustedes realmente es un lujo poder contar con este espacio y que ustedes sean un canal para que este tipo de cosas se conozcan más para que se promueva la economía creativa y la industria creativa que es una industria que tiene muchísimo por aportar al país vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con el cierre del programa hoy nos acompañó en el programa Rodrigo Waverley director de Icon conocimos sobre sus comienzos sobre su trayectoria y hasta incluso sobre su faceta como escritor acompáñanos en una siguiente edición de entrevistas por los que saben y Gracias por ver el video.